Una hora, estamos acostumbrados a cinco horas. Hola y bienvenidos a la Cantina del Ateo. Les habla su anfitrión Rafael Tapia. En esta ocasión estamos reunidos Sebastián, Marcos y yo, platicando sobre la verdad. ¿Es verdad, Marcos, que estamos platicando? Según el lenguaje, sí. Ah, ok. Qué hijo de puta. Sí lo puse un poquito contra la esquina, ¿no? Al final de cuentas, dependiendo a qué le llamas a hablar, ¿no? No, pero espérame, espérame. Espérame, porque estábamos hablando, para los escuchas, sobre el tema de la verdad absoluta. Y, pues, mi punto, lo que voy a tratar de defender, es que la verdad absoluta es un tema ontológico, no epistemológico. Y, por tanto, hay que salir... ¿Cómo? Verdades absolutas, ¿no? No la verdad absoluta. Exacto, exacto. Bueno, me refiero a la verdad absoluta como universal, conceptual, no como la serie de verdades particulares, que sí son absolutas, pero sí, entenderemos varias verdades absolutas. Ahora, la cuestión es que lo absoluto, venía diciendo antes, que lo absoluto no implica inmutabilidad, no necesariamente implica permanencia. Implica, sí, totalidad, implica completitud o completud, y existencia con independencia ontológica de otras relaciones causales. En este caso, decimos, para poner sencillo el rollo, que existe con independencia del sujeto. Eso es. O sea, cosas que cumplan con esas características, que exista con independencia de relación del sujeto, que sea por sí mismo total y completo, podemos decir que es un absoluto. Ahora, el tema es si la verdad puede llegar a ser ese absoluto, es decir, si puede salir de la connotación del sujeto. Cuando me refiero a una verdad absoluta, me refiero a una verdad que recae como un existentivo de la cosa, es decir, como una... Joder, es que no sé cómo explicarlo. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo para que se me entiendan. A ver, si yo pienso en el ser que tengo ahí enfrente, que es una mesa, el ser, una mesa, ¿sí? Yo veo ese ser ahí, que es una mesa, y digo, oh, joder, esto es una mesa. Y me pongo a reflexionar sobre el ser de la mesa, ya no sobre ese ser que está ahí, sino sobre el ser de la mesa. Y eventualmente me doy cuenta que coincide perfectamente el ser que tengo enfrente mío con el ser de la mesa. Entonces digo que esta cosa es verdaderamente una mesa, ¿sí? No porque corresponda con mi ideación de mesa, sino porque corresponde con la operatividad de lo que es, o con el sentido de lo que es la mesa en sí misma. Voy con otro ejemplo. Si yo, a ver, si yo estoy viendo una manzana que es roja, y entonces evalúo que las ondas, la frecuencia de la onda lumínica, nosotros llamamos rojo, es verdaderamente una frecuencia, digamos, particular, y que esa frecuencia de determinada onda lumínica coincide perfectamente con el ser, con lo que es el rojo, independientemente de si nosotros lo llamamos o no lo llamamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay otras cosas en el universo que exponen esa misma longitud de onda y que nos permite poderla agrupar. O sea, en todos los casos, en todos los casos, esa onda lumínica se manifiesta con la misma serie de apariciones que la revela. Qué pena si hablo enredado, es que es difícil de pasarlo al castellano. Pero bueno, es este tema. Entonces, no es una correlación de el ser en sí, es decir, el ser que está ahí afuera en el mundo con el ser para la conciencia, sino es más una correlación del ser consigo mismo. Por seguir con el ejemplo de la mesa, yo puedo coger un televisor y ponerle mil cosas encima, es más que comer encima de un televisor. Sin embargo, esto no hace que sea verdaderamente una mesa, porque tiene otra serie de características que lo alejan de ser verdaderamente una mesa, de esa correspondencia con su verdadero ser. Ahí es cuando decimos que hay una alienación del ser. Esto es hegeliano y evidentemente muy marxista, y por eso es muy importante, digamos, rescatarlo. Porque entonces empezaríamos a hablar sobre, por ejemplo, el verdadero valor del trabajo. Ahí entra el tema de las verdades absolutas, no como un tema de conocimiento, porque ahí ya no se refiere al conocimiento que yo tengo sobre el trabajo, sino sobre el verdadero valor del trabajo. Y eso refiere precisamente a eso, a esa connotación de si lo que yo estoy haciendo es verdaderamente trabajo o no, y cuál es el verdadero valor que aquello representa. Entonces, es una acepción de la verdad que, digamos, se aleja un poco de la epistemología, y esa es la cuestión principal. Acá no estamos hablando de conocimiento o no conocimiento, sino de una nota, un sabor, un toque, un aroma, un tufillo, autenticidad. Cuando yo digo que el verdadero valor de un trabajo, pues también estoy hablando de la autenticidad del trabajo. Y esto se ve en el mundo económico y capitalista todos los días. Entonces, ese es el punto de definir verdades absolutas y verdades ontológicas. Que sí, que parece que cuando yo lo estoy diciendo es muy enredado, pero nosotros lo usamos en la cotidianidad todo el tiempo. Cuando yo recibo un informe de evaluación psicológica y veo que el informe está muy bien hecho, digo, ah, esto es una evaluación psicológica de verdad, parece una mierda bien hecha, ¿sí? Es eso, ¿sí? Hay una especie de correspondencia entre el ser allí que tengo, el ser ahí que tengo, que es el informe psicológico que estoy sosteniendo en mi mesa, en mi mano, y digamos un poco para ponernos platónicos, entre comillas, aunque pues no es que funcione así, pero para que nuestros escuches nos vayan entendiendo, una ideación del ser de un informe psicológico. Esa es la cosa. No sé si me hago entender, Marcos. Sí, voy a tratar de entender tu punto, porque sí, como dices tú, es un tema complejo. Volvamos al ejemplo de la mesa, no sé si te parece un ejemplo un poquito más sencillo. Lo que tú me dices es que, por ejemplo, o lo que vamos a tratar de poder refinar, a ver si puedo hacerlo, no soy filósofo, es que tenemos a la mesa en sí, ¿verdad? Y que la mesa necesita una serie de características y elementos para poder ser declarada como tal, ¿no? ¿Es correcto, no? No. Entonces, ¿cómo definimos qué es mesa? No, porque el ser de una cosa excede sus propiedades. Yo diría... Yo diría... ¿Propia forma? No, porque la forma es una propiedad. Yo diría que quizás a través de la operatividad. La operatividad... Sí, exactamente. Para lo que sea. Al final una mesa, al final una mesa, sin importar si sea de plástico, de metal, o tenga la forma que sea, no sirve para poner objetos encima. Pero después te pongo el ejemplo del televisor y pongo cosas como si fuera una mesa y me dices que no es una mesa. Pero... Claro. ...funciona para lo mismo. Sí, 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 correcto, correcto. Pero no es... Y ese es el punto. Yo puedo usar un televisor como si fuese una mesa. Ese es precisamente mi punto. Yo puedo usar un televisor como si fuese una mesa, pero no es verdaderamente una mesa. Yo puedo... Yo puedo... Para poner este ejemplo. Yo puedo asimilar a una mujer trans, ¿sí? Y la puedo ver y tal. Pero no es verdaderamente una mujer en tanto no puede menstruar. Y no estoy diciendo que una característica inherente de la mujer sea que menstrue, no. Sino que estoy diciendo que no es XX. Ya está, ¿sí? Entonces, aquí me estoy... Digamos que estaría poniendo... A ver, yo sé la diferencia entre sexo y género, sí. Y esto quiero que quede claro. Sí, lo que... Es que estoy a punto de intervenir. Esa es la razón. Sí, no, no. Yo entiendo la diferencia entre sexo y género. Eso quiero que quede claro, ¿sí? Pero esa diferencia que puede llegar a ser constructiva no es verdadera en tanto no se corresponde con la realidad que no es construida. Si me hago entendido. Perdón, ¿te parece si cambiamos el concepto de mujer para no confundir a la gente que nos escucha? El concepto de mujer por el concepto de hembra, aunque suene un poquito... Eso. ...alesco, pero me parece que es el término más apropiado, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, sí. Una mujer trans es una mujer en tanto cumple todos los roles y se autodetermina y se... Pero no es una hembra, ¿sí? Y no puede menstruar, por lo tanto, no puede menstruar, porque no es XX, ¿sí? Es el punto. Yo puedo utilizar una mesa como un televisor, pero no es verdaderamente un televisor. Perdón, no es... No es verdaderamente una mesa. Hay un problema con la analogía tú, Sebastián, porque al final de cuentas el televisor no brota de manera biológica. Es una creación nuestra. Y la mujer, un ser humano, a pesar, es una procreación. Entonces, yo creo que el concepto... Yo creo que la analogía hasta este punto no es apropiada. Yo por eso volvía mucho al ejemplo de la mesa, porque me hacía un poquito de ruido. Si eso... Si es una definición operativa, o si es una nomenclatura operativa, yo puedo utilizar un televisor como si fuera una mesa y puedo llamarle mesa, pero tú me vas a decir, no es una mesa. Pero, ¿por qué no? Si al final de cuentas, yo, como ser humano, yo decreto que es una mesa, al final de cuentas. No, para... El punto es ese. Sí, perdóname. Es que pensé que ya habías terminado. Ese es el problema que yo veo con esa analogía, con ese ejemplo. Quizás no con lo que tú estás tratando de explicar, filosóficamente hablando, pero sí con el ejemplo que le estás poniendo. Yo creo que el ejemplo no ayuda mucho. No, vamos a tratar de pulir. Acá la cuestión, la siguiente. ¿Una mesa te sirve para proyectar imágenes? No, definitivamente no. ¿El televisor te sirve para proyectar imágenes? Sí, pero hay otros aparatos que también sirven para proyectar imágenes. Bueno, pero una de las funciones del televisor es que proyecta imágenes, ¿cierto? Tendrías que ver otras características. Sí, claro, claro. Es que el término de operatividad no es simplemente lo que yo hago con determinada cosa. Por eso digo que... Sí, no es simplemente para lo que a mí me sirve. Porque, again, yo puedo coger un pedazo de televisor y utilizarlo como mesa. Sí, eso es irrelevante. La cuestión es que el ser de la cosa es el conjunto, es la superación del conjunto de sus propiedades. Es decir, reúne todas sus propiedades y va más allá de ellas. El mayor. Operativamente. El todo es mayor que la suma de sus partes. Exactamente. Como, por poner un ejemplo, el ejemplo de la célula. Sí, la célula, ónticamente, digámoslo, es una suma de proteínas, núcleo, citoplasma, etcétera. Sí. Pero, como todo es organizado, como el todo que revela, es la unidad básica y fundamental de la vida. De la misma forma, cuando tú estás utilizando un televisor como mesa, no estás utilizando la totalidad del televisor, sino un pedazo de lo que es, de lo que aquella cosa es. Pero no es la totalidad. Por tanto, estás alejando al ser de su ser. Sí, lo estás alienando. A ver, si yo, si yo cojo, qué sé yo, si yo cojo una, sí, si yo cojo un martillo y lo uso como un pisa papeles, pues sí, el martillo me puede servir como un pisa papeles. Pero probablemente, esto lo estoy alejando de su verdadera funcionalidad. Y así puede ir mucho más allá. Si yo cojo a una persona cualquiera y le quito el valor de su trabajo y se lo reemplazo con papeles, sí, literalmente con papeles, pues, literalmente, lo que estoy literalmente haciendo es alienándolo, ¿no? Alienándolo de su verdadero trabajo. Y estoy agregando un verdadero valor sobre su trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra el tema de las verdades absolutas, sobre todo en términos, por ejemplo, de la economía. Y al final, esto es muy importante porque nos permite llegar a ver a materialidades reales que no son deconstructivistas. Es decir, que hay una base que es absoluta y que esa base absoluta no la podemos sobrepasar. ¿Sí? O sea, tú puedes deconstruir todas las verdades, todas las realidades sociales y todas las realidades construidas que tú quieras. En tanto, el sujeto siempre esté ahí como inferencia. Es decir, tú puedes recrear, crear y volver a ser el mundo hipertextual cuantas veces quieras, pero hay un mundo más allá del mundo hipertextual y ese mundo que está más allá del mundo hipertextual a mí no lo puedes cambiar, parce. ¿Sí? Esa es como la cosa. Sí. El sol está ahí y ahí va a estar. Lo llamemos o no sol o lo llamemos como se nos dé la gana. ¿Sí? Podemos hacernos pajas mentales y llamarlo ra o es más, podríamos no existir y es verdad que el sol es una estrella. Bueno, la estrella es una designación nuestra también. Pero esa es una cuestión lingüística. ¿Qué es una estrella? Ah, bueno, es un objeto en el que hay fusión de elementos a partir del hidrógeno helio y hasta el hierro, ¿no? Porque a partir del hierro se colapsa el proceso de fusión. Sí. Al final, ahí está. Ah, el hecho de que no tenga una definición lingüística. El problema de agarrar y decir que las verdades dependen de los sujetos es que precisamente se llega a este tipo de cosas como no, 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 pues tu verdad y mi verdad. ¿Sí? Ok. A ver, hay una diferencia importante también que hacer entre el sujeto teórico y el sujeto individual. ¿Sí? Ya, dale. No, no podemos agarrar y decir precisamente tu verdad y mi verdad. Mi verdad es que soy mujer trans y me instruo. That's bullshit. Ah, bueno, es que hay un tema. Es que yo creo que no estamos agarrando los ejemplos apropiados. Porque cuando hablamos de mujer estamos hablando de género, ¿no? Sí, de acuerdo. Soy mujer trans y entonces agarro y me designo a mí mismo, me construyo a mí mismo y digo que no soy mujer sino que soy hembra y me instruo. Es que ahí va un punto porque nada nos dice que en un futuro no pueda existir la ingeniería genética como para o la tecnología genética o biológica para poder modificar eso. Es irrelevante. Estás haciendo futurología. Pero al final de cuentas es que ese es el punto. O sea, cuando hablamos de verdades yo no puedo decir una verdad debajo de mi punto de vista no puede ser simplemente presente. Tiene que ser pasado, presente y futuro. No puedes excluir lo que puede ser independientemente si se llame llámese no futurología, especulación porque al final de cuentas si abarcamos el concepto absoluto Es que lo que es verdad es verdad aquí y ahora. Y si es verdad antes fue verdad antes. ¿Sí? ¿Y por qué no después? ¿Sí? ¿Y por qué no después? Ah, pues no lo sé. A ver, es verdad absolutamente verdadero que ahí está el sol. ¿Sí? Y va a dejar de estar dentro de diez mil millones de años. Pero hoy, aquí y ahora, en este instante ahí está el sol absolutamente. Y también ahorita. Y también hace cinco minutos. Es que ahí es ahí donde está el término absoluto. O sea, podemos manejar el término de verdad pero el problema yo lo veo en el concepto también de absoluto. Es que yo veo el problema en la conjugación de ambos. Entiendo para dónde va, Sebas. El problema que yo veo que me parece un tema un poquito precario es la parte de la conjugación de estos dos conceptos que es lo que hace ruido. ¿Verdad? Absoluta. Este porque a final de cuentas podemos No, perdón. No, perdón. Este es absolutamente verdad que el sol va a estar ahí en diez mil millones de años o que se va a destruir en diez mil millones de años. No. Es lo que nuestras teorías hasta el momento predicen. Sí, sí. Pero nada garantiza en lo absoluto porque en la ciencia no hay absolutos que te efectivamente las predicciones que se hacen en función de las teorías efectivamente e invariablemente el sol se vaya a descomponer en diez mil millones de años. Ok, ya que es que te vas por la minucia en lugar de por el efecto. A ver, te pierdes el bosque por el árbol. A ver, el sol está ahí en este instante. Pero estamos hablando de absolutos. O sea, si estamos hablando de absolutos, yo no puedo separar pasado, presente y futuro y hablar simplemente de eventualidad. tengo que abarcar toda la línea temporal. Ok, a ver, Sebastián, tu micrófono. Marcos, yo quisiera saber de dónde sacas que el absoluto es inmutable. No, yo nunca dije que el absoluto era inmutable. Yo mencionaba la definición metafísica de verdad absoluta como la inmutabilidad de conocimiento porque en el WhatsApp vi que hablaban de conocimiento y fue donde yo intervine. En cuestión del conocimiento, en cuestión de verdad es un tema aparte y de hecho yo lo mencioné ayer. Hablar de verdades, verdades absolutas es otro tema porque ya estamos, ahorita tú mencionaste puntualmente sobre la ontología y eso es un tema aparte. Lo que yo mencionaba porque era en función de la, por eso yo les mencionaba en el grupo de WhatsApp, hay que poner mucha atención al contexto de lo que se da en una conversación porque en la conversación de lo que se estaba manejando o al menos lo que yo pude revisar era en cuestión o con base al conocimiento. No, 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 ahí está el problema, ahí está, sí, ahí está el gran error porque, porque nadie es, el error está en que, por ejemplo, tenemos un contexto de conversación y después lo modificamos a otro contexto y ese es el problema, de hecho, constantemente yo les estaba diciendo ayer, a ver chicos, en la definición de ateísmo primero tenemos que partir por una definición generalizada, después nos vamos por una particular y por una decisión, una definición restringida, ¿para qué? para poder así darle a este chico una respuesta satisfactoria que era a final de cuentas lo que estaba intentando obtener de nosotros, pero después saltamos de una verdad, la verdad es absoluta y la verdad es verdad, lo mismo ocurrió en el grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp hasta donde yo pude observar se hablaba de conocimiento, conocimiento, porque es el sistema que se tocó y ahí, permíteme, la verdad absoluta de la metafísica es en cuanto a conocimiento, un conocimiento inmutable del ser humano, que tiene ser humano, entonces, y luego después decimos, oye, ¿sabes qué? ahora se trata de ontología y además es pata perfecto, yo eso lo entiendo, pero contextos, hay que tener mucho cuidado con los contextos. Por eso te trato de interrumpir muchas veces, porque no trata del conocimiento. Va Sebastián. Bueno, dos cosas, tampoco sé de dónde sale la verdad absoluta en metafísica como un conocimiento inmutable es el C, en metafísica la verdad absoluta, de hecho, en la metafísica aristotélica la verdad absoluta es el ser inmutable, que es diferente, no es un conocimiento, ¿sí? esa es la cuestión, ¿sí? No entiendo, no entiendo, perdón, pero no entiendo cómo verdad absoluta puede marcarse dentro de conocimiento, no, simplemente no se puede, ¿sí? No, no está, no está allí, no está allí. Entonces, y sí, es cierto, ayer se habló algo del conocimiento, pero, pero no fue un tema, no fue un tema medular y de hecho el que lo trajo fue Gus, porque él mete, digamos que mete a huevo, como se dice usualmente, ¿no? Mete a huevo verdad con conocimiento y esto no es necesariamente cierto, hay un punto de autenticidad que versa sobre, sobre el fenómeno de ser de la cosa que no implica necesariamente el conocimiento de la misma, ¿sí? Y eso es lo, eso es lo que he tratado de defender desde ayer, verdad, o sea, seguir verdad y conocimiento es hacer un juicio sintético a priori, porque verdad, verdad y conocimiento, cuando yo pienso en conocimiento, cuando yo pienso en verdad, perdón, no necesariamente pienso en conocimiento, es cierto, hay un pedazo que sí está en conocimiento, pero hay otro pedazo de ese concepto verdad que refiere a la autenticidad, que refiere a lo real, que refiere al existente puro, a los existentivos, etcétera, ¿sí? Entonces, ese, yo creo que ese es un error, o sea, yo creo que ese es un error importante, ligar verdad necesariamente a conocimiento es un error. Sí, claro, claro. Hay, bueno, a la tela, a la tela. Ok, como definición, por ejemplo, podemos agarrar, este, en, la Real Academia dice, absoluto o absoluta, independiente, ilimitado, que excluye cualquier relación. ¿Qué significa esto? O sea, que está ahí, estemos o no estemos. Sí, pero, aguas, aguas, porque no estamos hablando de un absoluto como independiente, estamos hablando de la verdad absoluta, las verdades absolutas. No de la verdad absoluta. Ojo con eso. Sí. Ojo con eso, y bueno, pues aquí tengo yo una definición de, diccionario de filosofía y sociología marxista, verdad absoluta, en metafísica se entiende la inmutabilidad del conocimiento humano, considerando todos los objetos y fenómenos como inmutables y dados de una vez para siempre, la metafísica admite toda la verdad como acabado y definitivo resultado del conocimiento. Mi pregunta es, cuando hablamos de verdades absolutas, estas tienen que ser simplemente eventuales o tienen que ser, este, una línea temporal completa, que sabemos que no existe una línea temporal completa, pero, este, porque yo entiendo, cuando a mí me dicen, una, tengo esta verdad absoluta, yo voy a entender que pasado, presente y futuro, invariablemente siempre va a ser lo mismo. Bueno, a ver, es verdad que desayunaste hoy. Es correcto, pero eso es eventual. Y, es verdad, ¿no? Es correcto. Ok. Y eso va a cambiar. Yo realmente, sigo sin entender cómo separa esta gente la verdad del conocimiento. Realmente, no lo puedo creer. Esta gente tiene su nombre, Gus, y es... Sí, Rafael y Sebastián, sigo sin entenderlo, porque las formas de llegar a la verdad o la forma o la filosofía sobre la verdad son, como siempre dice Sebastián, son básicamente cinco. escepticismo, subjetivismo y relativismo, pragmatismo, criticismo, y creo que me estoy olvidando del dogmatismo, justamente, dogmatismo. Entonces, todas esas formas, al final, carajo, se circuncriben en una forma de conocimiento. Tú no puedes separar por tus huevos la verdad del conocimiento como si fuera a ultranza un concepto o un atributo o una propiedad que le quieras prestar a las cosas que existen. Esto es mentira. Están mintiendo. Pues no, claro que no. Sí, están mintiendo, porque ustedes le quieren prestar a huevos sin sujeto conocente una propiedad de carácter demasiado abstracta y esto es una falacia de reificación hasta las pelotas como si los existentes poseyeran per se esa propiedad de verdad y absolutista. A ver, no lo voy. Y por eso, desde ayer, Sebastián agarró y presentó las cuatro teorías del conocimiento y habló de... Cuatro, pero cuando presentas cuatro o cinco teorías tiene que aferrarse a una. A mí no me sirve de nada de que alguien venga y diga es que hay cinco autores que dicen tal cosa. ¿Por qué tengo que aferrarme a una, Gus? ¿Y por qué debería yo tomar las cinco en cuenta? Porque me tengo que quedar con una. Eso es justamente polisemia. Ah, no, bueno. Significa. El problema... Eso es polisemia. Es meter una dialéctica inconstructiva que no constituye absolutamente nada del conocimiento. Simplemente hago un divague filosófico porque estoy defendiendo veinte autores diferentes y sin embargo no me dice nada. En el sentido práctico no me dice nada. A mí no me dice absolutamente nada, Sebastián, cuando viene y defiende a ultranza que en los seres existe una verdad por allí, como si fuera una propiedad del ser. Y esto no son propiedad del ser. Es mentira. Están mintiendo. No se puede separar por los huevos la verdad de la etiqueta, es decir, el valor que le prestamos nosotros a las correlaciones de la realidad para la conciencia del sujeto. Simple. Esto es operativo, esto es económico, esto es una dialéctica que tiende a economizar justamente las cuestiones críticas. ¿Sí me explico? Entonces, no pueden venir a decir es que hay varios autores que piensan tal cosa. De varios autores, estamos explicando el raciocinio que hay detrás. Si permites hablar, entonces se puede explicar. Ahora, te voy a pedir de favor que le prestes el micrófono a Sebastián y que permitas que explique lo que tiene que explicar de principio a fin. ¿Está bien? Está perfecto, digo, pero yo sé lo que va a explicar Sebastián. Sebastián, tu micrófono. Sebastián va a explicar que hay cinco teorías de la verdad, pero no aterriza ninguna. Entonces, un mes, oye, se amaca de aquí para acá a ver hasta dónde llegamos y no. ¿Qué tal si lo dejas? Adelante, Sebastián. Hoy le voy a dar una paliza en serio. Es tu micrófono, Sebastián, adelante. Bueno, primero respondiéndole a Marcos, sí hay cosas que sabemos absolutamente. Por ejemplo, sabemos absolutamente que el agua se congela a cero grados centígrados, a lo que nuestros termómetros marcan cero grados centígrados. Sabemos absolutamente que el dogma central de la biología molecular se basa en la transcripción y la transducción molecular del ADN. Sabemos absolutamente que provenimos de otras especies a través de una larga línea filogenética. Son verdades absolutas, aún dentro del conocimiento. Sabemos absolutamente que peso es igual a masa por gravedad. Sabemos absolutamente que, etc. Y bueno, tú puedes decir no, es que hay mutabilidad del conocimiento, pero hay cosas que sabemos absolutamente, pero, perdón por el perrito, eso en mi país es muy cariñoso como parcero, pero hay cosas que sabemos absolutamente incluso en el conocimiento para seguir la línea marxista, porque sí, es cierto, cuando te suscribes a una teoría o a una visión como la correlatividad, pues tienes que enseñarte únicamente a la digamos a la teoría de correlatividad que es epistemológica. Insisto, a mí me parece eso, digamos, no, no es tanto, bueno, voy a decirlo claramente y francamente, me parece mediocre, ¿no? Porque cuando tú te suscribes a una sola teoría de la verdad, lo que haces al dejar a las otras por fuera es dejar otras acepciones dentro del término de la verdad que utilizas en la cotidianidad, yo insisto, tú puedes determinar, por ejemplo, el verdadero valor de un trabajo y esto no tiene nada que ver con conocimiento, ¿sí? En tanto, en tanto el trabajo no se conoce en sí mismo, ¿sí me entiendes? Y lo que haces al determinar el verdadero valor de un trabajo es determinar la verdadera alienación de la salaria y esto es Marx nuevamente, ¿sí? Y está ejecutado sobre la segunda teoría de la verdad, pero ¿qué quiere Marx hacer o qué quiere el marxismo hacer cuando niega la segunda parte de la es negar a Hegel, negar toda posibilidad de idealismo con Hegel. Y sí, es cierto, es cierto, en términos generales uno debería evitar el idealismo, pero cuando se aportan cosas valiosas, yo creo que hay que tomarlas, si cogemos lo que nos sirve y lo que no nos sirve, pues simplemente lo vamos a desechar. Ahora, cuando hacemos teorías de la verdad, depende de en qué encuadre lo estemos mirando, cuando yo voy por encuadres ontológicos y me ciño a discursos de la autenticidad, por ejemplo, algo que es auténtico o no auténtico, auténtico o inauténtico, me estoy ciñendo a una teoría de la verdad ontológica, pero eso es exclusivamente en ontología, cuando yo salgo de la ontología y trato de hacer epistemología, me parece que la teoría de la verdad más correcta es el de la correlatividad, cuando yo salgo de la epistemología y me voy a hacer jurisprudencia, pues entonces tengo que meterme con la teoría de la verdad a la jurisprudencia, entonces básicamente depende de qué carajos quiero hacer, qué carajos quiero hacer con el problema que se me presenta enfrente, qué solución le estoy dando, cómo voy a encuadrar esa variable, yo puedo como decía Alejandro hace un tiempo, yo puedo llegar a las mismas conclusiones utilizando la mecánica de energías que utilizando la mecánica newtoniana, pues llegar a las mismas conclusiones, pues es la misma vuelta, yo puedo llegar a las mismas conclusiones utilizando una verdad, utilizando un modelo X o utilizando un modelo Y en filosofía, puedo llegar a las mismas conclusiones, el punto es qué carajo quiero hacer, ¿sí? Ahora, yo, yo, Sebastián Rodríguez, me enfrento muchísimo a los deconstructivistas radicales y al postmodernismo, yo soy postmodernista hasta cierto punto y deconstructivista hasta cierto punto, pero siento que hay verdades que no, o sea, perdón, hay realidades que no puedes deconstruir y esa es la importancia de rescatar verdades absolutas, cuando el postmodernismo llega a decir que no hay verdades absolutas, que Paila Sorri, Yuka, no hay verdades absolutas, porque no depende del sujeto, porque todo es un valor veritativo del sujeto, pues yo empiezo a decir que cualquier realidad es posiblemente deconstruida por el sujeto, y empezamos a tener muchos problemas, porque la realidad, la realidad empieza a ser una pura construcción del sujeto, de hecho, de hecho, para muchos deconstructivistas, la realidad es eso, la realidad es una pura construcción del sujeto, y esto lo podría argumentar sencillamente diciendo que si definimos la realidad como el conjunto de todos los existentes, pues quien elabora el conjunto es el sujeto, y si no hay sujeto, no hay posibilidad de conjunto, entonces ya de entrada no hay realidad sin sujeto, a mí me parece eso un error fatal, gravísimo, terrible. Terrible, porque ya terminas con un Alberto Salinas, unas cosas así, perdón que te haya interrumpido Sebastián, no sé si tengas algo más que decir para cederle el micrófono a Marcos. No, solamente es el tema de que cuando hablo de una verdad absoluta o de verdades absolutas me refiero en el segundo término que es la verdad ontológica que nos refiere a la autenticidad de las cosas, cosas tan sencillas como decir que no sé, que este reloj que tengo es auténticamente casio o es una falsificación de casio, ahí estoy metiendo la verdad ontológica y eso no tiene nada que ver con conocimiento y correspondencia del ser en sí o el ser para decir eso, no tiene nada que ver simplemente sobre la autenticidad del puto reloj que tengo puesto, si es verdaderamente un casio o no es verdaderamente un casio, si la camiseta que estoy utilizando es verdaderamente polo o no es verdaderamente polo y se va hasta donde queramos pero podemos entenderlo en un mundo consumista y capitalista así de entrada que es bien sencillo ya está ok, ok, yo traería como ejemplo por ejemplo esta afirmación la luz se mueve eso es verdad pero bueno Marcos te cedo el micrófono no, bueno era muy rápido muy rápido este primer lugar no me parece correcto utilizar ejemplos de ciencia para hablar de absolutos porque para empezar la ciencia no es absoluta en primer lugar este podemos hablar oye que el ejemplo de la célula el ejemplo del sol que han 10 mil millones de años etcétera 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 pero a final de cuentas tenemos que tomar en cuenta si hacemos ciencia a nivel general este también así como hay teorías filosóficas hay teorías científicas hay hipótesis científicas y una de ellas nos dice que precisamente los propios multiversos la física puede ser muy distinta de la como la concebimos actualmente entonces cuando a mí me dicen que existen verdades absolutas tengo yo que entender que es aplicable tanto este como en este universo y en otro universo y en otro universo y en otro universo eliminan temporales iguales y líneas temporales distintas ok podemos fraccionar la verdad para decir que hoy desayuné pero a final de cuentas es una etiqueta que le estamos dando y es una etiqueta que no me es suficiente para poder abarcar completa y totalmente el concepto para mí desde mi punto de vista de verdad absoluta obviamente a mí me parece un error también garrafal hablar de en ciencia hablar de verdades absolutas porque la ciencia no trata de verdades absolutas gracias Marcos muchas gracias este a ver no se trata de decir que todo lo que la ciencia dice son verdades absolutas no no es el no es que nadie dijo eso nadie dijo eso lo que yo estoy diciendo es que no podemos proponer que por ejemplo el sol inevitable y absolutamente morirá en 10 mil bueno morirá entre comillas en 10 mil millones de años porque esa es una predicción teórica si no le cuentas algo puede cambiar si o sea no podemos decir que eso es una absoluta tampoco podemos decir que la célula es invariablemente y absolutamente no voy a quitar el término invariable voy a decir absolutamente verdad que la célula es licencial para la vida que tipo de vida bueno carbono 14 y pero final de cuentas no sabemos ni siquiera tenemos una definición concisa y clara de lo que es vida en ciencia entonces no podemos decir de manera arbitraria que esto es una verdad absoluta no podemos 4 más 8 es 12 no podemos no pero me estás cambiando me estás cambiando el tema estamos hablando de que estás agarrando ejemplos que no se acoplan a lo que estás tratando de especificar la luz estás hablando de ciencia cuando tú hablas de ciencia y dices que hay verdades absolutas no puedes decir que en la ciencia al menos en la ciencia que estás tocando no hay verdades absolutas porque precisamente de eso se trata la ciencia que no hay verdades absolutas y tienes conocimiento y vas a adquirir conocimiento y este conocimiento es vamos a llamarlo parcial es eventual y es lo que a final de cuentas en eso se decantan las hipótesis sí eso lo entiendo pero yo dije ciencia de manera generalizada yo nunca especificé si eran ciencias formales o exactas por ejemplo sí los ejemplos que usaste se adhieren a precisamente a la ciencia que me estoy refiriendo yo bien de acuerdo de acuerdo en eso estamos de acuerdo pero yo te pregunto o sea es absolutamente verdadero que el hombre proviene de una evolución de organismos es teóricamente verdadero no es absolutamente verdadero si no fuese absolutamente verdadero no podríamos utilizar esa información para transformar el mundo y generar vacunas por ejemplo no porque no tendríamos la biología actual no 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 a ver es que para empezar cuando decimos absolutamente verdadero en primer lugar sabemos muy bien la teoría de la evolución hay que tener bien claro que es en sí una teoría y una teoría jamás te va a hablar de absolutos tú le preguntas a cualquier científico jamás te va a hablar de absolutos tú puedes hablar con cualquier biólogo y jamás te va a hablar de absolutos lo que estamos haciendo aquí es que estamos atribuyendo el concepto de verdad absoluta a una teoría científica y eso no es correcto no es una praxis correcta en la ciencia a ver a ver va un ejemplo un poquito más claro es absolutamente verdadero que la velocidad de la luz se encuentra entre los 299 mil y los 300 mil kilómetros por segundo en este universo sí no pregunté si en cuál universo o sea a ver lo que estamos observando es es que ahí va mi punto es que ese es mi punto cuando hablamos de absolutos tenemos que entender que sí o sí tenemos y es lo que ahí sí me voy a adherir un poco a lo que menciona vos tenemos que sí o sí adherirnos a que tenemos conocimiento inmutable de todo para poder afirmar un absoluto porque en pasado presente futuro en este universo en el otro en el otro en el otro en el otro y en los que se descubra es invariablemente y absolutamente verdad que esta afirmación es correcta ok a ver es absolutamente perdóname y eso es una verdad absoluta no porque yo no defiendo verdades absolutas al final de cuentas no 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 pero pero esa esa afirmación esa afirmación es una verdad absoluta no yo estoy yo no estoy defendiendo verdades absolutas entonces porque debería creerlo no yo lo que estoy diciendo es que no podemos afirmar de manera arbitraria que tenemos verdades absolutas cuando no tenemos conocimiento es que yo no estoy es que yo no estoy defendiendo yo no estoy defendiendo arbitrariamente ese es el problema si yo estoy yo estoy ciñéndome a una serie de hechos la realidad es absoluta pero les gusta o no les gusta la realidad es absoluta y las descripciones que hagamos sobre esa realidad es absoluta si es una verdad absoluta que el hombre viene de una evolución de organismos les guste o no les guste es una verdad absoluta o sea ya no hay retroceso a menos de que queramos ser antievolutivos ¿quieres ser antievolutivo? Sebastián ¿sabes qué pasa? que realmente esa condición absolutista interpone una una negación hacia los cambios no hoy mencionaste más temprano en el chat en la cantina que por eso yo me peleo con la polisemia o las definiciones que lo absoluto no estaría tanto en contraposición con el cambio ¿cierto? pero sin embargo para mí no para mí no yo no y tienes razón no y tienes razón sin embargo es que no estamos hablando de conceptos aislados simplemente o sea es más grave todavía estamos metiendo un concepto dentro de otro concepto para formar un juicio cuando hablamos de verdades absolutas si me explico no estamos hablando simplemente de absolutos estamos hablando de que hay verdades absolutas yo tengo que decir aquí y creo contigo es que tú mezclas por eso yo me peleo con la polisemia la verdad de la autenticidad son dos cosas completamente diferentes este defendiste hasta ahora este asunto de que la verdad es la autenticidad del ser y sin embargo lo auténtico en términos de una suficiencia identitaria no es sinónimo de verdadero no es decir por ejemplo el principio de identidad que nos dice que toda cosa es idéntica a sí misma eso es una autenticidad sin embargo el valor acerca de las verdades se las prestamos los sujetos los sujetos conocemos a partir de una forma netamente idealista porque la lógica termina siendo una cuestión de estructuración idealista que esta verdad este es axiomática pero sin embargo ese rótulo esa etiqueta se las prestamos los sujetos en favor de la autenticidad pero no es lo mismo autenticidad que verdad a ver este ahorita Sebastián si tienes algo que decir nada más quiero hacer un pequeño a ver digamos un ajuste es verdad que si seguimos ciertos parámetros la velocidad de la luz que medimos está entre 299 mil y 300 mil kilómetros por segundo en donde de acuerdo con ciertos parámetros a ver de acuerdo con ciertos parámetros aquí y ahora medimos la velocidad de la luz y da entre 299 mil y 300 mil kilómetros por segundo es o no da igual estoy diciendo que no no da igual Rafael Tapia Mendoza y esto no es una verdad absoluta porque la luz no se desplaza de la misma forma en el vacío que a través de que se yo del agua don gas y ahí lo explique bajo ciertos parámetros de una maquinaria la velocidad que nos da es entre 299 mil y 300 mil kilómetros por segundo sí o no para relativismo sí para el relativismo sí para alguna otra ciencia no entonces estás hablando del conocimiento ¿cómo se para la verdad del conocimiento? ves a ver estoy haciendo una afirmación tal cual con características específicas y mi negro pero tú no le puedes prestar esa propiedad al desplazamiento de la luz en el vacío porque esto conforma el soporte conocente del sujeto al respecto del carácter descriptivo y explicativo de esa onda partícula al fin es decir no es que la luz tenga una propiedad per se de ser verdadera es decir o ser auténtica por sí misma no dije que la luz bueno es que la luz es la luz pero bueno Sebastián no sé si tengas algo que decir tu micrófono está apagado bueno el tema el tema de la verdad y el conocimiento bueno lo que estaba diciendo de los ejemplos de verdades absolutas en ciencias que a Marcos no puede no estar de acuerdo conmigo y está muy bien o sea qué chévere que no esté de acuerdo conmigo y yo compartiría hasta cierto punto que las ciencias no hablan sobre verdades absolutas lo que pasa es que de todas maneras tenemos que pararnos en un absoluto para construir ciencias y no pues estamos haciendo castillos de naipes entonces pues pues digamos que de alguna u otra manera esa es la esa es la cuestión yo lo que señalaba con ok ya verdad lo que señalaba con esto era la definición que él había traído del diccionario marxista y como lo dije en un principio en el marxismo eso se da es por un intento de negar a Hegel de negar toda posibilidad de idealismo hegeliano Nietzscheano que a mi a mi juicio es mediocre ¿sí? porque es tratar de salirse por la tangente es tratar de evitar a toda costa otras teorías de la verdad y no meternos tanto en embrollos pero si te vas por ejemplo al diccionario soviético o al diccionario de Salamanca el tema de las verdades absolutas son o el tema de los absolutos son eso es una cosa que existe con independencia del sujeto y las verdades pues en un las cuatro teorías de la verdad y una de esas cuatro teorías implica o cinco dependiendo de autor implica esa connotación de alineamiento del ser con el ser ahora sí respondiéndole a Gustavo el tema de la verdad como una cuestión ontológica lo estaba explicando antes con el ejemplo de la silla y el televisor es que pese a que yo puedo utilizar un televisor como una mesa o como una silla puedo sentarme encima de un televisor no significa que el televisor sea verdaderamente una silla si la verdad fuese únicamente lo que el sujeto hace con la realidad y las etiquetas que le presta el sujeto a la realidad entonces yo aunque use un televisor como mesa o sea si uso un televisor como una mesa puedo dejar de llamar al televisor televisor y pasarlo a llamar mesa como en la típica salida de excursión de once que uno le llama al vodka enjuague bucal o sea digamos una apropiación de la realidad bueno está bien pero la realidad o sea que yo le llame al vodka enjuague bucal no significa que el vodka sea realmente enjuague bucal sino que el vodka es verdaderamente un alcohol no enjuague bucal y esa es la cuestión esa es la cuestión yo puedo alienar al ser todo lo que yo quiera si o sea nadie te está diciendo que no esa es una de las facultades del ser humano y puedo alienarlo porque puedo nihilizar al mundo está bien está perfecto pero al final en tanto más lo aliene lo único que estoy haciendo es reafirmar que hay una teoría de autenticidad de la verdad que reside sobre el propio ser de la cosa es decir que si yo alejo a la mesa del propósito de mesa por poner propósito entre comillas no me gusta la palabra propósito de la operatividad de la mesa y pongo a la mesa hacer otra cosa que no es ser mesa sino qué sé yo otra cosa pues lo que estoy haciendo es alienarla que de hecho esto lo podríamos ver por ejemplo con la mujer si la mujer la mujer vista como una ornamentación doméstica que es la alienación de la mujer del 16 del siglo 16 del siglo 17 y del siglo 18 incluso en América Latina todavía se da mucho de la alienación de la mujer como ornamentación doméstica y esto es alienar a la mujer del rol verdadero de la mujer y reducirlo en puro ornamento doméstico y yo no puedo hacer esto porque o sea estoy faltando a la verdad del ser de la mujer y ese es el punto entiendo entiendo ahora yo les haría la pregunta este que suena infantil y desgraciadamente la tengo que hacer precisamente porque ambos tanto Gus como Marcos están diciendo enfáticamente y absolutamente que no hay verdades absolutas y entonces les tendría que preguntar si es verdad absolutamente que no hay verdades absolutas a quien quiera responder adelante ese envenenamiento del pozo no te lo voy a llevar porque nosotros no estamos defendiendo que existan verdades absolutas yo voy a responder además a Sebastián esa no fue mi pregunta Gus la pregunta es si es si es absolutamente verdadero que no hay verdades absolutas no es que tu pregunta lleva trampa es un envenenamiento del pozo porque esa pregunta no aplica a quien no está defendiendo verdades absolutas o sea no está totalmente fuera de sí pero entonces puede haber verdades absolutas o no puede haberlas podemos decir a final de cuentas que no sabemos eso es lo que es la respuesta más honesta que yo te puedo dar ya veo y tú Gus por qué dices que me envenen el pozo yo estoy diciendo estoy haciendo la pregunta y es lícito es una pregunta tendenciosa respecto de justamente o sea o sea a ver o sea está implícita espera está implícito de algún modo que hay verdades absolutas es decir si nosotros no estamos defendiendo que hay verdades absolutas no nos puedes preguntar si hay un carácter absoluto respecto de nuestra respuesta básicamente just that quiero responderle a Sebastián Sebastián sigue confundiendo autenticidad y principio de identidad con verdad el ejemplo del televisor querido Sebastián el televisor posee en sí mismo un carácter identitario aunque lo muevas de un lado para el otro el carácter veritativo es decir si lo usamos como televisor o simplemente como mesa se hace conforme a los sujetos y la operación que haga el sujeto respecto de ese objeto en particular eso es la verdad sin embargo su carácter identitario es decir lo auténtico no cambia porque el televisor sigue siendo televisor la mujer sigue siendo mujer independientemente de que le cambiemos su valor veritativo si me explico es decir porque hay un principio de identidad que es consultante y emergencia respecto de la autenticidad específica de la cosa que definimos por extensión y por comprensión la verdad es otra cosa que no tiene nada que ver con la autenticidad la autenticidad de la cosa eso sí es absoluto te lo llevo pero no la verdad porque en la medida que yo estoy utilizando un televisor como mesa o una mujer como no sé como doméstica no le cambia su carácter identitario es decir auténtico en sí que es la mujer y el televisor cuando tú quieres defender que la verdad la quieres unificar aquí o quieres forzar una falsa equivalencia con la autenticidad yo te diría que sos simplemente un sofista ¿sabes por qué? porque tú quieres forzar la utilización del concepto y esto es polisemia justamente con la que yo me peleo conforme al acercamiento del valor veritativo y no te lo puedo llevar y última cosa que quiero decir con respecto justamente a las teorías de la verdad hay cuatro o cinco teorías como tú bien manejas sin embargo hay teorías dogmáticas en función a lo que es la verdad podemos comenzar desde caminos en que porque aparte acá se mete el conocimiento y ustedes quieren separar la verdad del conocimiento y yo todavía no termino de entender por qué pero si entendemos que el conocimiento va desde el escepticismo radical que niega la posibilidad del conocimiento hasta el dogmatismo que lo afirma rotundamente es decir le da un carácter absoluto como tú quieres proponer que hay verdades absolutas y no te lo puedo llevar porque eso es un dogmatismo y no menciono te lo dejo correr todavía que sigues separando a la verdad del conocimiento simplemente le estás prestando etiquetas a las cosas pero esas etiquetas que le prestas a las cosas no se separan del sujeto conocente esta es tu mentira y la reificación se da justamente por entender que la autenticidad es decir el carácter identitario es igual a la verdad o el valor veritativo y esto es mentira bueno gracias Gus gracias este te voy a pedirme de favor que no llames mentirosa a la gente en el programa este están mintiendo desde allá lo están haciendo no no están mintiendo entonces bueno Sebastián tu micrófono no que me llame mentiroso chévere y gracias por lo de sofista de verdad gracias entendiendo pues que sofista es un sabio ¿no? sí pues muchas gracias bueno el el coso acá el coso acá es que el príncipe identitario hay una cuestión aquí que es la univosidad del ser la el el príncipe de identidad recae sobre la individuación del ser eso es decir sobre la univosidad del ser sobre esta manzana en particular esta silla en particular esta mesa en particular esta este televisión en particular esta cosa en particular es idénticamente es idéntica a sí misma ¿sí? este ser ahí que yo estoy viendo es idéntico a sí mismo ¿listo? ese es el principio de identidad cuando yo veo esta mesa que tengo enfrente mío ¿cierto? y digo este es un ser ahí que es una mesa ¿sí? y en algún momento me pregunto porque soy filósofo o sofista no importa pero en algún momento por mi sabiduría o amor a la sabiduría como sea me pregunto venga ¿cuál es entonces el ser de la mesa? cuando yo me hago esa pregunta ¿cuál es el ser de la mesa? desvío la mirada de la mesa que tengo enfrente y ya no estoy preguntando por el ser de esta mesa sino por el ser de la mesa el ser mesa como una especie de ideación platónica si se quiere no estoy diciendo que funcione así ¿va? cuando yo cuando yo empiezo a hacer esa esa pregunta que tiene que ver eso con el fenómeno de ser y el ser de los fenómenos cuando yo empiezo a hacer esa pregunta que difiere del ser allí con el ser de la mesa el ser ahí de la mesa y el ser de la mesa ahí es cuando estoy metiendo el tema de la verdad como una especie de correlatividad ya no entre un ser en sí y un ser para la conciencia sino un ser ahí y el ser de la totalidad de esa cosa es decir hay una correlatividad entre la mesa que tengo ahí enfrente el ser ahí mesa y el ser de la mesa como universal indeterminado es decir que joder si entendemos que el ser es un universal indeterminado y yo le agrego además otro universal que es la mesa cuando yo le agrego la particularización de la mesa lo que estoy haciendo es determinar esa indeterminación del ser bajo una operatividad determinada y cuando hay esa correspondencia entre el ser de la mesa y el ser en sí de la mesa esa cosa es verdaderamente mesa no independientemente de si yo lo conozco o no lo conozco sino que es verdaderamente mesa por eso estoy refiriendo al ser como una pura operatividad vuelvo al ejemplo de la fucking célula si la célula es la unidad básica y fundamental de la vida ¿cierto? este es este fucking leucocito que tengo enfrente arregula procesos homeostáticos a lo que llamamos bien ¿cierto? es una unidad porque es un leucocito entonces yo puedo decir que es verdaderamente una célula porque coincide con la operatividad de lo que hemos designado mesa entre comillas hemos designado mesa porque haya o no haya sujeto en el universo la célula seguirá comportándose y cualquier célula seguirá comportándose como una unidad que regula procesos homeostáticos que es la B claro ahí discúlpame que te interrumpa Sebastián creo que esta correspondencia de la que hablas es completamente independiente de que estemos o no nosotros interpretándola es la correspondencia entre el ser ahí y el ser en sí porque cuando yo hablo de una botella hablo de una botella y no de la botella y cuando está esta correspondencia entre la ontología de la botella y una botella entonces se puede decir que esa correspondencia es la verdad sobre el ser en sí y el ser ahí sí 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 es exactamente eso y no tiene nada que ver con el conocimiento juntar juntar verdad es que a ver es que un proceso de indagación puede llevar a un conocimiento que no necesariamente sea verdadero yo puedo equivocar los resultados y tener un conocimiento que no necesariamente es verdadero sí cómo puedo tener un conocimiento que es verdadero sí entonces de conocer algo no se sigue que haya verdad en ese conocimiento o no conocimiento sí decir que hay verdad no se sigue en que se conoce o no se conoce la cosa sí hay una teoría de la verdad y hay un aspecto de la verdad hay un digamos hay un momento en que usamos la verdad como como una pura correspondencia entre lo que se dice de algo y lo que es algo realmente decir lo que es de lo que es y lo que no es de lo que no es diría Aristóteles esa pura correspondencia entre el ser ahí y el ser para la conciencia como lo quieran ver funciona de manera única y exclusivamente epistemológica pero de manera ontológica no nos funciona sí por eso yo insisto con el ejemplo que me parece muy valioso cuando yo trato de dar la verdad o el verdadero valor del trabajo lo que estoy haciendo en realidad es alienando más la capacidad productiva del trabajador con el verdadero valor del trabajo y puede que el valor que yo esté dando sobre el trabajo sea verdadero y esto no implica conocimiento de nada porque acá no hay correspondencia de ser en sí y ser para sí es pura plusvalía pero 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 al darle un verdadero valor y al representar simbólicamente ese valor con un montón de papelitos pues yo lo único que estoy dando lo único que estoy haciendo es alienando más la capacidad de trabajo del ser humano en tanto si es verdad o si yo no sé si sea verdad pero si es verdad que el hombre es ante todo trabajo y todo lo que hace el hombre es trabajo pues lo que estoy haciendo es alejando al hombre del ser del hombre alejando al trabajador del ser del trabajador porque el trabajador es el que trabaja pero si ya yo no tengo los frutos del trabajo estoy alejando al trabajador del ser del trabajador es eso sí ahorita mientras estabas hablando precisamente recordé lo que es la definición más común de verdad y en este caso precisamente hay una diferenciación importante entre verdad y conocimiento porque se puede tener conocimiento falso este y pues la definición común de verdad es que es aquello que se corresponde con la realidad sí y evidentemente bueno pues generalmente hacemos los los juicios sobre enunciados proposiciones o descripciones sí y le prestamos el atributo nosotros agarramos y decimos ok es verdad x es verdad y etcétera no y sin embargo la correspondencia entre el ser ahí y el ser en sí está ahí independientemente de si le asignamos o no atributos o si hacemos enunciados o no los hacemos esa claro porque es parte de la realidad y la realidad es absoluta o sea nos gusta o no nos gusta la realidad es absoluta no terminaría uno metiéndose en una especie como de fenómeno y neúmeno ups se nos desconectó Sebastián Marcos y Gus no sé si quieren decir algo en lo que regresa Sebastián o este o vamos vamos poniéndole ya final tú mismo te contestaste Rafael claro muchas gracias muchas gracias pero si te diste cuenta realmente en tu último en tu última participación tú mismo te contestaste al final la verdad es una etiqueta que le ponemos nosotros a las cosas este no 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 pero es que no no sé si escuchaste lo demás que dije la verdad es aquello que se corresponde con la realidad si generalmente generalmente ¿quién se entiende esto? escúchame por favor generalmente nosotros y lo estoy explicando generalmente nosotros le asignamos este atributo a enunciados descripciones o este afirmaciones que hacemos sobre la realidad generalmente así es pero esto no significa que sí sea verdad el que le asignemos el atributo verdad no significa que lo sea número uno y número dos la verdad es aquello que se corresponde con la realidad ¿qué significa? ah bueno es cuando el ser en sí y el ser ahí se corresponden esa correspondencia está ahí independientemente de si la juzgamos y es más está ahí independientemente si realizamos enunciados o no sobre tal correspondencia está bien está bien pero yo no puedo apostar a ese término medio porque es un término medio porque estás refiriéndote a autenticidad de los hechos o de los fenómenos el valor veritativo es una o sea yo no entiendo por qué siguen separando ya se lo explica Sebastián la verdad es un atributo es una etiqueta que le prestamos a las cosas no son de ningún modo una propiedad intrínseca o inherente a las cosas en sí misma Rafael a ver si me explico es que a ver definición cualquier no a ver definición de la verdad yo ya sé lo que es pero aquello que se trajeron cinco se trajeron cinco teorías cinco teorías deja las teorías de lado aquello que se corresponde con la realidad es que lo que se corresponde con la realidad va dependiendo de la etiqueta que le ponemos ese es el punto en serio Marcos desgraciadamente si tú llevas ese enunciado que acabas de decir termina siendo solipsista ¿por qué? no de hecho no depende de la etiqueta que le pongamos la realidad depende de las etiquetas que le pongamos la luna la luna te pregunto Rafa querido te voy a hacer una pregunta bien sencilla al final el concepto verdad y el concepto absoluto de qué depende el concepto verdad dice los conceptos me quiero meter aquí netamente en lo conceptual ok te quieres ir a la lingüística ok los conceptos no a la lingüística no porque cuidado no porque cuidado que Charles Anderson Spears por ejemplo si nos metemos dentro de no sé la lingüística o la esto que mencionó ayer semiótica semiótica disculpenme no quiero hacer polisemia con esto quiero hacer un apartado netamente conceptual porque siempre tenemos este problema y ustedes lo saben nos peleamos a veces mucho con teístas que si no aterrizamos los conceptos estamos hablando de mil cosas a la vez y no nos vamos a poner de acuerdo qué es la verdad es decir en tanto concepto y qué es lo absoluto en tanto concepto son cosas que nosotros podemos atribuir a las cosas o son abstracciones simplemente del sujeto por supuesto todas las abstracciones son subjetivas perdón al fin sin embargo por extensión y comprensión yo no puedo decir que un fenómeno es muchas cosas y además es verdad esto es mentira porque dentro de la lógica eso no funciona de esa manera a ningún concepto a ninguna idea a ninguna abstracción yo le agrego el valor de verdad es decir como un elemento que lo constituye o como una propiedad significativa de esa cosa si me explico si si claro que te explicas o sea realizas el juicio a ver Marcos te presto el micrófono y después vas tú Sebastián adelante ok disculpenme perdí un poquito porque ando un poquito tareado acá y ahorita nada más cierro con esto y a ver si lo puedo cerrar rápido respecto a lo que mencionaba sobre solipsismo no lo que yo intentaba decir a lo mejor lo dije muy rápido porque ahorita en otras cosas es que la etiqueta la correspondencia que hacemos con la realidad es decir esa congruencia que hay con la realidad un hecho con la realidad es lo que nosotros le ponemos la etiqueta de verdad ok el sujeto es el que se la pone es lo que yo decía no que la verdad o mejor dicho la realidad depende de la etiqueta que le pone el sujeto no es lo que dije ahora otro punto este yo me anclo a lo que dije desde el principio ayer y creo que aquí está en mi oído el asunto como lo oigo desde mi perspectiva yo además de la separación entre conocimiento y verdad yo separo a fines prácticos para un mejor entendimiento de las cosas el concepto de verdades absolutas y el concepto de hecho y fenómeno porque decimos es absolutamente verdadero que la velocidad de la luz no eso es un hecho un hecho bruto no es una verdad absoluta me explico entonces ese es el el asunto y que yo veo que hay un problema desde mi perspectiva es la forma en que la que es económicamente desde mi perspectiva económicamente más eficiente para evitar tanta polisemia tantas teorías de la verdad que van a decir bueno es que te estás circunscribiendo a una teoría de la verdad vamos a dejar eso de lado como mencionó Rafa Tapia lo que yo intento decir es que independientemente de las 5, 4 o 20 teorías de la verdad lo que trato de hacer es cuál de todas ellas o si se puede construir una teoría de la verdad que se acerque más a lo que podamos abarcar dentro de todos los estatutos posibles entonces a lo mejor esto es una locura lo que estoy diciendo pero estoy hablando desde la ignorancia a lo que voy es eso para mí es muy importante separar bien esto hechos fenómenos y verdades absolutas porque un fenómeno un hecho no es una verdad absoluta son hechos son fenómenos nosotros le estamos poniendo la etiqueta de verdad para decir es verdadero que esto es esto es verdadero claro lo decimos de manera coloquial lo podemos decir de manera filosófica pero no deja de ser una etiqueta del sujeto que le pone a los hechos que le pone al fenómeno lo explico la célula el ejemplo la célula es un hecho no una verdad el ejemplo de la velocidad de la luz es un fenómeno no es una verdad y que a final de cuentas como fenómeno como hechos estos hechos pueden ser distintos claro si los fragmentamos los reducimos y los parametrizamos de manera clara y concisa podemos decir es absolutamente verdadero sí coloquialmente filosóficamente pero no deja de ser un hecho y la etiqueta el sujeto está poniendo la etiqueta de verdadero para poder hacer así la distinción de lo que puede ser falso y lo que puede ser verdadero con eso cierro ok gracias Marcos muchas gracias este lo que pasa es que se te fue entonces la parte en la que explicamos esta correlación que hay entre el ser ahí y el ser en sí y esa correlación no depende de las etiquetas que les pongamos pero bueno este Sebastián tu micrófono y me voy despidiendo porque ya no ya mi mi carruaje se convirtió en calabaza Sebas si yo también ya casi me pues debería ya irme a dormir pero voy a cerrar con esto Gus habla de las verdades veritativas y el tema de la autenticidad y bueno cuando él pregunta claro de quien depende el concepto es cierto el concepto depende del sujeto eso es obvio si acá la cuestión es que el tema el tema de la autenticidad excede o sea se convierte en un tema existencial en tanto por eso yo insisto esto no es un tema de propiedades Gus asume que son propiedades pero en realidad son existentivos son existentivos de la cosa por eso se convierte es un tema existencial de la realidad ya está porque es existentivo pero bueno me parece que este punto que toca Gus que es muy interesante y tiene sus matices donde ambos digamos ambos podemos asestar golpes muy contundentes contra contra la versión del otro me parece que se podría dejar para una charla próxima porque bueno yo ahorita me tengo que ir a ver sin embargo me gustaría responderles a Marcos con el tema de la correspondencia me parece que y bueno es un juicio personal me parece que se estableció un falso dualismo o un falso dualismo entre la realidad por un lado y el sujeto por el otro al final el sujeto es un existente y por tanto el sujeto está dentro de la realidad el sujeto no está ahí por ahí deambulando en otro plano que no sea la realidad el sujeto está dentro de la realidad el sujeto hace parte de los existentes el sujeto hace parte de la realidad no hay dualidad no hay sujeto por aquí realidad por allá el sujeto es pues insisto en esto el sujeto es parte de la realidad por tanto si hay una correspondencia aquella correspondencia será lingüística pero está en la realidad en tanto está en la realidad el sujeto y el sujeto insisto está en la realidad teoría de conjuntos eso por un lado y por el otro ¿qué era lo otro? lo del tema de las las verdades no me acuerdo qué fue lo otro de las verdades ah ya lo de los hechos brutos y lo de sí ya me acuerdo de lo de los hechos brutos y lo de los fenómenos y tal perdón que lo diga pero no es cierto no es la célula comunidad básica y fundamental de la vida no es ningún hecho ¿es comprobable en los hechos? sí pero no es un hecho dado que la célula no existe y es ahí a donde yo voy cuando yo observo que este leucocito ese linfocito ese macrófago ese qué sé yo hematí etcétera las cantidad de células que quieran todos funcionan de la misma manera y puedo agrupar todas esas vueltas bajo un solo concepto célula y es porque todos ellos reflejan una operatividad semejante por tanto hay una correspondencia entre el ser de todos ellos y los seres ahí particulares y esa correspondencia entre la operatividad múltiple es lo que permite la elaboración del concepto y no refiere a un principio identitario si no hubiese esa correspondencia no podríamos hacer entre el ser generalizado de una cosa y el ser ahí de la misma no podría haber conceptualización porque es que al final los conceptos no existen en el mundo fuera del mundo hipertextual los conceptos no están ahí la célula no existe ahí sin embargo ese conjunto de proteínas al que hemos denominado macrófago o al que hemos denominado matí o al que hemos denominado qué sé yo no sé podocito pues todos esos funcionan operativamente y se relacionan con otros existentes de una manera semejante por tanto esos seres ahí revelan todos una digamos un supracer entre comillas las que nosotros debemos llamar célula y esa correspondencia entre lo que he tratado de decir con esto es que la célula la célula no hay ningún hecho parce la célula pertenece al mundo hipertextual pero la célula no está en el mundo sin embargo la operatividad de esas cosas que nosotros llamamos eso sí si vamos a hilar tan fino pues hilamos fino hilamos fino en serio lo que pasa es que no estoy hablando de una célula sino de la célula no sé y hablaste del mundo hipertextual también sí sí lo que pasa es que te cortaste Gus sí me estoy yendo y viniendo porque los datos no me están funcionando no te preocupes Gus mira Sebas estaba explicando precisamente la correspondencia que hay entre los múltiples seres ahí que podemos observar y el ser en sí la célula no existe existe una célula o un ni siquiera ni siquiera existe un conjunto de proteínas al que podemos denominar célula pero fantástico entonces la verdad existe esa cuestión hipertextual yo por eso yo me peleo con la polisemia no hay caso es que no es polisemia sí que la verdad al final es un constructo teórico o sea es un concepto que se asemeja a un constructo teórico porque yo no puedo decir nada en favor de la de la verdad como un existente o un ente es simplemente una etiqueta es una abstracción conceptual ah bueno es que no dijimos la verdad absoluta antes de despedirme quiero decir que tanto me animo a decir que por Marcos y por mí que lo que defendemos en función de las teorías de la verdad que tanto menciona Sebastián que en todo caso nos acercaríamos a una forma de perspectivismo es decir defendiendo que aquello que entendemos que es verdad existe solo al conocer lo que captamos desde un punto de vista determinado desde una visión parcial de la realidad parcial de la realidad y la suma de todas las perspectivas serían relativas y también subjetivas porque no podemos decir que a través o sea si nosotros tenemos un conocimiento parcial de la realidad que lo hemos defendido incluso en estos meetings es increíble no podemos decir que tenemos un acercamiento a verdades absolutas es decir de alcance universal es decir para el sujeto saber igual si algo es verdadero depende primero y exclusivamente de cada sujeto segundo depende de su alcance cognoscitivo al respecto del conjunto de lo que puede percibir de la realidad y en tercer lugar es las etiquetas es decir desde el sujeto cognoscente las abstracciones y las definiciones que le prestamos a esas a esa serie de fenómenos o hechos simplemente entonces cuando alguien habla de verdades absolutas absolutas ustedes imagínense es decir es como hablar del infinito si me explico es demasiado abstracto es demasiado inamovible es demasiado impermeable no inmutable y así me quedo ok nosotros no vemos las verdades absolutas como inmutables pero bueno Sebastián no sé si quieras añadir algo antes de cerrar la transmisión de hoy no lo que decía yo creo que este tema que refiere Gus es muy interesante y da para un para no uno para varios meetings varios varios meetings yo insisto yo no estoy en desacuerdo con la verdad la teoría de la verdad que expone Gus y que expone Marcos no estoy en desacuerdo siempre cuando se 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 gracias únicamente a una explicación más bien a un marco epistemológico pero cuando salimos del marco epistemológico a ser el fundamento de todo sistema filosófico que es el 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 ontológico allí si tengo que considerar verdades absolutas en la ontología porque si no llego a deconstruirlo todo esa es la necesidad de encontrar verdades pero se evita este no sé si disculpame te dejo lo ponemos como de ver para mañana realmente la visión nuestra no se circuncribe a un marco epistemológico si claro porque se está suscribiendo únicamente no pude con la palabra se está suscribiendo únicamente a conocimiento lo que conozco de la cosa eso es epistemología conocimiento todo lo que tenga que ver con como conocemos que conocemos cuanto conocemos si es verdad lo que conocemos el método en que conocemos es epistemológico desde ese punto de vista si tenés razón no sé me hace ruido como lo vas a separar pero bueno lo podemos seguir discutiendo qué sé yo bueno me tienen cansado ustedes dos me tienen cansado cansado me siento está bien Gus no pasa nada a ver si les parece bien cerramos la sesión de hoy y el día de mañana continuamos me parece un tema profundo importante y que vale la pena que sigamos platicando este específicamente entiendo como tú y Marcos se circunscriben esta idea a partir de la epistemología y nociología lo resumo sería una valoración al respecto de la teoría de la verdad subjetivista y relativista de algún modo también perspectivista en la que nos arraigamos básicamente a la metodología perdón al naturalismo metodológico y al materialismo dialéctico esas cuatro esas cuatro cosas si yo estoy de acuerdo yo insisto yo me suscribo a esa a esa teoría de la verdad siempre y cuando se limite únicamente al marco epistemológico pero cuando salgo del marco epistemológico y tengo que hacer la base el cimiento de un sistema filosófico allí en el en la ontología que es la base de todo sistema filosófico está bien pero no te puedes olvidar del sujeto se evita no porque es que es que la ontología la ontología es a las cosas para ser si haya o no haya sujeto a mí en la ontología digamos que en la ontología si me puedo dar el lujo de pensar el mundo sin sujeto está bien pero no te olvides que la verdad es simplemente un concepto lo absoluto también sí de acuerdo y los conceptos los elaboramos los sujetos vale vale está bien no le veo mucha más allá de la o sea está bien yo puedo aceptar que alguien desligue el asunto de la verdad de conocimiento hasta te lo puedo llevar y te puedo acompañar sin embargo no veo cómo se suelta eso el sujeto pero bueno habrá que discutirlo un abrazo chicos descanse muchas gracias voy a seguir dando botellazos que ustedes saben que los tienen está bien nosotros igual y bueno señores esto ha sido la cantina del ateo denle me gusta suscríbanse enviéndselo a sus amigos si no les gustó enviéndselo a quien no les caiga también denle click a la campana para que les avise cuando tengamos nuevos videos nos vemos próximamente muchas muchas gracias por su atención nos debemos a nuestra audiencia hasta luego